35 cosas de la trágica vida de Jackie Kennedy, y así fue su muerte. Entre Martha Curtis Washington en 1789 y Jill Biden en 2021, Estados Unidos ha tenido 48 primeras damas, muchas de ellas de destacada trayectoria, como Jacqueline Kennedy, fue de otro nivel, lo más parecido a una reina en un país sin monarquía. Jackie Kennedy, tercera primera dama más joven de la historia, inauguró a los 31 años su nuevo estilo como máxima inquilina de la Casa Blanca, con su manejo de los medios y convirtiéndose en árbitro femenino de la elegancia, tanto en su país como en el exterior, siendo también la primera esposa de un presidente en tener una oficina de prensa particular. Su vestido quedó manchado con la sangre de su esposo durante el magnicidio de Dallas, que terminó con la vida de JFK, pero se repuso para organizar y encabezar el funeral. Si su primer matrimonio dio de qué hablar, su segundo, con el armador griego Aristóteles Onassis, no se quedó atrás, y la pareja de Ari y Jackie se convirtió en la más famosa de la escena internacional y en la más perseguida por los paparazzis. En este vídeo recordaremos la vida y las circunstancias de la muerte de Jacqueline Kennedy Onassis, uno de los máximos íconos entre las mujeres estadounidenses. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Tenía ascendencia irlandesa, francesa, escocesa e inglesa. Jacqueline Kennedy Onassis nació como Jacqueline Le Bouvier, en el pueblo de Southampton, del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, el 28 de julio de 1929, a sólo 88 días del Viernes Negro de la Gran Depresión. Sus padres fueron el corredor de bolsa de Wall Street, John Bernot Bouvier III, y la asocialité Janet Norton Lee, Caroline Lee Ratsiwill, hermana menor de Jackie, nació en 1933. Sus padres se divorciaron en 1940, y su madre se volvió a casar con Hugh Dudley Aukikloss Jr., uno de los herederos de la fortuna de la Standard Oil. La madre de Jackie era de ascendencia irlandesa, mientras que su padre tenía sangre francesa, escocesa e inglesa. 2. Su tatarabuelo francés combatió en el ejército de Napoleón. Michel Charles Bouvier, tatarabuelo de Jackie, fue un evanista francés de Ponsan Spirit, Provenza, que trabajó para el hermano de Napoleón, José Bonaparte, y combatió en las guerras napoleónicas antes de emigrar a Estados Unidos, en 1815, instalándose en Filadelfia. Además de fabricar muebles finos, Michel Charles Bouvier especulaba con bienes raíces, y era propietario de grandes extensiones de bosques que sustentaban un negocio de leña. Su hijo John M. Bouvier Sr. destacó en las finanzas de Wall Street, al igual que su nieto, John Bernal Bouvier III, el padre de Jackie. John Bernal Bouvier III era un gran mujeriego y se alcoholizó, lo que condujo a su divorcio, muriendo en 1957, por lo que no pudo ver a su hija en la Casa Blanca. 3. Fue la debutante del año en su debut en sociedad. Jackie pasó sus primeros años entre la ciudad de Nueva York y el pueblo de East Hampton, donde su familia tenía propiedades, incluyendo la finca La Sata. Tras el divorcio de sus progenitores, las hermanas Bouvier repartieron su tiempo entre las casas de su madre en Virginia y Rhode Island, y las de su padre en Manhattan y Longs Island. Jackie asistió a la Chapin School en la ciudad de Nueva York, y desde niña practicó la equitación, convirtiéndose en una apasionada de los caballos por el resto de su vida. Entre 1942 y 1944, Jackie asistió a la Escuela Holton Arms de Bethsaida, Maryland, y después fue pupila de la Escuela de Miss Porter en Farmington, Connecticut. Fue declarada la debutante del año cuando hizo su debut social en 1947. 4. Escribió el libro autobiográfico Un verano especial junto con su hermana. Entre 1949 y 1950, Jackie cursó estudios en Francia, primero en la Universidad de Grenoble, y después en la Sorbonne, donde asistió a un programa de estudios en el extranjero, a través del Smith College de Northampton, Massachusetts. Después se matriculó en la Universidad George Washington, en Washington, D.C., obteniendo en 1951 un título de bachiller universitario en literatura francesa. La graduación universitaria de la hermana mayor coincidió con la graduación en preparatoria de la menor, Caroline Lee, por lo que las dos hicieron un viaje por Europa, y ambas escribieron el libro autobiográfico Un verano especial, que tiene dibujos de Jackie. 5. Fue contratada por Vogue, pero no trabajó ni mediodía. Tras obtener su título en la Universidad George Washington, Jackie optó por un cargo de editora junior en la afamada revista Vogue. Tenía 21 años, y entre un nutrido universo de 1,279 candidatos, fue seleccionada para trabajar un año en la venerable magazine de modas, seis meses en las oficinas de Manhattan, y otros seis en París. Consiguió la oportunidad después de ganar en 1951 el concurso de ensayos Pricks de París de Boquet, pero abandonó a media mañana de su primer día de trabajo. Según la propia revista, Jackie supuestamente se alargó tan pronto, vio el ambiente abrumadoramente dominado por mujeres de la revista, por lo que posiblemente pensó que obstaculizaría el matrimonio de conveniencia que estaba buscando. Quizá no estaba tan despistada, ya que de pronto empezaría a salir con JFK. 6. Casi se casó con otro hombre antes de hacerlo con JFK Después de su fallido paso por Vogue, Jackie fue contratada por el Washington Times Herald como fotógrafa indagadora, un trabajo que requería que hiciera preguntas ingeniosas a transeúntes seleccionados al azar en la calle y los fotografiara. Antes de empezar a salir con Kennedy, en 1952 Jackie tuvo una breve relación de tres meses con Jonah Hosted, un joven corredor de bolsa de Wall Street. Incluso se comprometieron. Aunque Hosted pertenecía a una familia socialmente prestigiosa, la relación se enfrió cuando Jackie sintió que deseaba una vida algo más elevada que la de esposa de un miembro de la alta sociedad neoyorquina. Otras fuentes señalan que fue su madre la que sintió que los 17.000 dólares de ingresos anuales de Hosted, unos 100.000 en la actualidad, eran muy modestos para las aspiraciones familiares. 7. Se casó con Kennedy en 1953 Jackie y JFK formaban parte del mismo círculo social, y con frecuencia asistían a los mismos eventos, por lo que solo fue cuestión de poco tiempo que se conocieran. El periodista Charles L. Bartlett, un amigo de ambos, los presentó en el transcurso de una cena en mayo de 1952. En ese momento, Kennedy estaba preparando su candidatura para el Senado, y tras ser electo en noviembre, la relación se hizo más seria, llegando a un compromiso matrimonial en junio de 1953. La boda se celebró el 12 de septiembre de 1953, en la iglesia St. Mary en Newport, Rhode Island. Ambas familias eran católicas, prominentes, y la ceremonia fue presidida por Monseñor Richard Cushing, arzobispo de Boston. La madre de Jackie se negó en redondo a que su alcoholizado padre la llevara al altar, por lo que fue acompañada por su padrastro. De todas formas, se afirma que John Bernou-Bouvier III estaba tan intoxicado que no habría podido cumplir con la tarea. 8. Su luna de miel con JFK fue en Acapulco. El matrimonio de John y Jackie fue el principal evento social del verano de 1953 en el Este, con 700 asistentes a la ceremonia y 1.200 a la recepción en Hammersmith Farm. Ann Lowe, primera diseñadora afroamericana de alto perfil, creó el vestido de la novia y los de las damas de honor, actualmente conservados en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, en Boston, Massachusetts. Los recién casados viajaron de luna de miel a Acapulco, México, entonces el destino de playa más glamoroso del continente, y tras retornar a casa se instalaron en su nuevo hogar de High Corry Hill, en McLean, Virinia. Pero por detrás del glamour y las apariencias, la pareja comenzó a enfrentar los problemas de la vida, como la mala salud de JFK, afectado por la enfermedad de Addison y por severos dolores de espalda, secuelas de una herida de guerra. 9. Sus pérdidas como madre En el transcurso de 1954, JFK se sometió a dos delicadas operaciones de espalda, que casi resultaron fatales, y Jackie tuvo un aborto espontáneo en 1955, y dio a luz a una hija muerta en 1956, que fue llamada Annabella. John y Jackie terminaron vendiendo su casa de High Corry Hill, a Robert y Ethel Kennedy, cuya familia estaba creciendo, y ya criaban a cinco hijos de los once que tendrían. La futura pareja presidencial compró una casa en la calle N de Georgetown. En el tercer embarazo de Jackie, nació su hija Caroline en 1957, y en 1960 vino al mundo John John, también de final trágico como su padre. Un segundo hijo varón, Patrick, nació prematuramente por cesárea en 1963, muriendo dos días después. Número 10. Estuvo hospitalizada 17 días a raíz del nacimiento de John John. El 8 de noviembre de 1960, Kennedy derrotó por una pequeña ventaja al republicano Richard Nixon, siendo electo presidente de Estados Unidos. 17 días después nació John F. Kennedy Jr., y Jackie estuvo dos semanas recuperándose en el hospital, a pesar de que el alumbramiento fue por cesárea. Los medios estuvieron informando al minuto sobre el estado de la madre y el bebé John John, en el que es considerado el primer acontecimiento noticioso de interés nacional del clan Kennedy. JFK juró como presidente el 20 de enero de 1961, y los Kennedy se instalaron en la Casa Blanca, comenzando un periodo abiertamente diferente al de sus predecesores, los Eisenhower, por la afiliación política, juventud y sentido mediático de la nueva pareja presidencial. El historiador Hill Troy señaló que John y Jackie encajaron bien en la cultura fría orientada a la televisión, de comienzos de los 60. Número 11. Inauguró un nuevo estilo como primera dama. Cuando se convirtió en nama de casa de la máxima residencia estadounidense, ya que tenía 31 años, la tercera primera dama más joven de la historia, solo superada por Frances Cleveland y Julia Tyler. Comenzó a ser considerada como el árbitro de la moda femenina, y su elegancia la convirtió en un ícono del estilo, tanto a nivel nacional como internacional, contratando al modisto estadounidense Oleg Cassini para que diseñara su guardarropa. Fue la primera esposa de un presidente en contar con una secretaria de prensa, Pamela Turner, y cuidó de cerca la exposición a los medios de su familia, restringiendo las declaraciones públicas y controlando estrictamente las fotografías de sus hijos. Número 12. Ayudó a la Casa Blanca a conseguir aliados para su política internacional. Jackie era retratada por los medios como la mujer y la esposa presidencial ideal, y ciertamente, gracias a un trabajo deliberado, atrajo una atención mundial positiva hacia Estados Unidos, como pocas veces antes y después de ella. Quizá la historia no le ha hecho total justicia a Jackie Kennedy por los aliados que ayudó a ganar a la Casa Blanca en plena Guerra Fría de Estados Unidos contra el bloque soviético. Aunque declaraba que su misión principal era cuidar del presidente y de sus hijos, dedicó tiempo a múltiples actividades extra familiares, como la promoción del arte americano y la preservación de su historia. Dirigió la restauración de la Casa Blanca, organizó eventos con figuras de élite de la política y de las artes, celebró actos especiales en honor de personajes ganadores del Nobel y le dio un nuevo sentido a las cenas de Estado. Número 13. Habló con los mexicanos en fluido español. En mayo del año 1962, Jackie acompañó a JFK una visita oficial a México, siendo recibidos por el presidente Adolfo López Mateos. A diferencia de su esposo, la primera dama estadounidense hablaba con fluidez la lengua española y se dirigió a los mexicanos con un buen español. A comienzos de 1963, redujo su agenda oficial por un nuevo embarazo y pasó la mayor parte del verano en una casa que la pareja presidencial tenía en Cape Cod, Massachusetts. El 7 de agosto, con un adelanto de cinco semanas, entró en situación de parto y dio a luz a Patrick en una cesárea de emergencia realizada en la cercana base de la Fuerza Aérea de Otis. Número 14. Su hijo Patrick murió a los dos días de nacido. Patrick Kennedy nació con un bajo desarrollo pulmonar y fue trasladado de emergencia al Boston Children's Hospital, donde murió el 9 de agosto de 1963, a los dos días de nacido, a consecuencia de un problema en la membrana yalina, ya que había permanecido en recuperación posparto en el Hospital de la Fuerza Aérea, mientras que JFK estaba con su hijo recién nacido al momento de su muerte. El presidente regresó a Otis para llevar a su esposa a la Casa Blanca, ambos apesadumbrados por una nueva pérdida. La muerte del bebé afectó profundamente a Jackie y la asumió en un estado depresivo. Sin embargo, la tragedia ayudó a acercar a la pareja presidencial en su dolor compartido. 15. Realizó un cuestionado viaje de recuperación en el yate del multimillonario griego Aristóteles Onassis. El magnate naviero griego Aristóteles Onassis era amigo de Jackie y la invitó a que hiciera un viaje de recuperación en su yate Cristina. El Cristina, nombrado en honor de la hija de Onassis y su primera esposa, Athena Líbanos, era uno de los yates más grandes y lujosos de ese momento en el mundo, y en 1956 había sido el lugar de la recepción de boda de Rainero III de Mónaco y Grace Kelly. JFK en principio no estaba muy de acuerdo con el plan, pero al final accedió diciendo que sería bueno para ella. Sin embargo, el viaje fue ampliamente desaprobado por el establishment, político, la administración Kennedy y buena parte del público. 16. El fatídico 22 de noviembre de 1963 se puso un vestido color rosa a juego con un sombrero pillbox. El 21 de noviembre de 1963, la pareja presidencial salió de la Casa Blanca rumbo a Texas, en la primera vez que Jackie acompañaba a su esposo en un viaje oficial en Estados Unidos. El 22 de noviembre, después de desayunar, partieron desde Fort Worth hacia Dallas, con Jackie llevando un vestido Chanel color rosa a juego con un sombrero pillbox, conjunto que había sido sugerido por su esposo. En Dallas, abordaron la limusina presidencial, acompañados por el gobernador de Texas, John Connelly, y su esposa Nelly, que iban sentados frente a ellos. El vicepresidente Lyndon B. Johnson y su esposa iban en otro vehículo y la caravana partió hacia Trade Mart, donde JFK tenía previsto hablar en un almuerzo. 17. Creyó que el primer disparo había sido el petardeo de una motocicleta. Después de que la caravana dobló la esquina hacia Elm Street en Andilay Plaza, Jackie sintió una detonación, pero pensó que era el petardeo de una motocicleta. No se dio cuenta de que había sido un disparo hasta que el gobernador Connelly gritó. Luego sonaron otros dos disparos, de los cuales el primero atravesó la garganta del presidente, se alcanzó el gobernador en el tórax, y el segundo impacto en la cabeza de JFK. Conmocionada, Jackie intentó subir a la parte trasera de la limusina, y el agente del servicio secreto, Clint Hill, saltó sobre el automóvil y la regresó a su asiento, protegiéndola con su cuerpo. Entretanto, el fotógrafo I.K. Adjans, de Associated Press, tomó una foto de Jackie en esa terrible circunstancia, que apareció en la primera página de los periódicos de todo el planeta. 18. Su vestido rosa ensangrentado sólo podrá ser exhibido a partir del año 2103. Kennedy fue llevado al Hospital Parkland de Dallas, y Jackie estuvo presente en la sala de operaciones a petición propia. Después de que JFK fue declarado muerto, lamentó haberse lavado la sangre de su esposo que tenía en la cara y las manos, y explicó a la esposa de Johnson que quería que vieran lo que le habían hecho a Jack. Cuando abordó el Air Force One, aún llevaba el vestido rosa manchado de sangre. En 1964, la vestimenta, aún sin lavar, fue donada a la Administración Nacional de Archivos y Registros, pero sólo podrá ser exhibida al público a partir del año 2103, según un acuerdo suscrito por Caroline Kennedy. 19. Encabezó a pie el cortejo fúnebre de su esposo Jackie desplegó un activo papel en la preparación del funeral de estado de JFK, y lo organizó de manera similar al de Abraham Lincoln. Contrariando los deseos de su cuñado Robert Kennedy, que quería un ataúd abierto, solicitó un féretro cerrado. El servicio se realizó en la Catedral de San Mateo Apóstol, en Washington, D.C., y la inhumación en el Cementerio Nacional de Arlington. Jackie encabezó a pie el cortejo fúnebre y encendió una llama eterna que había mandado a poner en la tumba. Su hijo John John, de dos años, dejó la imagen más emotiva del funeral cuando le hizo el saludo militar a su padre muerto. Jacqueline Kennedy le ha dado al pueblo estadounidense una cosa que siempre había anhelado, majestuosidad, escribió Lady Jean Campbell en el The London Evening Standard. 20. Presentó su testimonio ante la comisión presidencial que investigó el magnicidio. Una semana después del magnicidio, el presidente Johnson creó la comisión Warren para investigar el crimen, presidida por L. Warren, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Diez meses después, la comisión emitió su informe, señalando que Kennedy había muerto por la acción del asesino solitario, Lee Harvey Oswald. En privado, la viuda manifestó poco interés por la investigación, señalando que aunque atraparan al verdadero asesino, ella no recuperaría a su esposo. Sin embargo, presentó su testimonio ante la comisión. Tras los sucesos de Dallas, la atención de los medios se había enfocado intensamente en ella, pero después del entierro, se apartó un tiempo de la vida pública, a excepción de su participación en un reconocimiento a Clint Hill, el agente del servicio secreto que la había protegido durante el atentado. Número 21. Comparó a la Casa Blanca y al gobierno de JFK con el Camelot del Rey Arturo. Siempre consciente del poder de los medios de comunicación y delegado de JFK, Jackie comparó la Casa Blanca y el gobierno de su esposo con Camelot, el mítico reino y fortaleza del Rey Arturo. Menos de una semana después del magnicidio de Dallas, invitó a su casa de G&I Sports al periodista Theodore H. White, quien estaba escribiendo una crónica sobre el asesinato de Kennedy para la revista Live. Quizá con el deseo de desviar la conversación del tema del crimen, Jackie le habló a White de la obsesión de JFK cuando era niño por los caballeros de la mesa redonda del Rey Arturo. En esa ocasión, Jackie dijo, «Teníamos una vieja victrola, tocaba un par de discos, era una canción que amaba, amaba a Camelot. No dejas que se olvide que por un breve momento brillante existió Camelot». 22. Declinó ofertas del presidente Johnson de ser embajadora en varios países, incluyendo México. Con el deseo de hacer algo bueno por Jackie, el presidente Johnson le ofreció la embajada de Estados Unidos en Francia, considerando su herencia francesa, pero rechazó la oferta, así como otras similares para el Reino Unido y México. Jackie le pidió al presidente que pusiera el nombre de Kennedy al Centro Espacial de Florida y se mantuvo alejada de los focos hasta el 14 de enero de 1964, cuando habló desde la oficina de su cuñado, Robert Kennedy, todavía fiscal general, para agradecer al público por sus mensajes de solidaridad y cariño. Compró un ático en la quinta avenida por 250 mil dólares, con la esperanza de una mayor privacidad, y supervisó el establecimiento de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy. Número 23. Viajó a Camboya durante la Guerra de Vietnam y asistió al funeral de Martin Luther King Jr. En 1966-1967, intentó bloquear, junto con Bobby Kennedy, la publicación del libro La muerte de un presidente, del historiador William Manchester, que contenía pasajes de la vida privada de JFK. La disputa legal se resolvió eliminando textos del libro y dejó en evidencia que Jackie y la familia Kennedy estaban dispuestas a batallar por defender el legado de JFK. En 1967, visitó Camboya en plena Guerra de Vietnam y la revista Life la apodó la embajadora errante no oficial de Estados Unidos. En abril de 1968, asistió al funeral de Martin Luther King Jr. en Atlanta, Georgia, a pesar de las recomendaciones de que no lo hiciera por razones de seguridad. Número 24. tuvo una estrecha relación fraternal con Robert Kennedy. Después de la muerte de JFK, Jackie confió principalmente en su cuñado, Robert Kennedy. Bobby la había apoyado fuertemente después del aborto involuntario al comienzo de su matrimonio, desarrollando una fraternal relación. Fue Robert y no su esposo el que la acompañó en el hospital en esos días. Tras el asesinato de su hermano, Bobby se convirtió en un segundo padre para sus sobrinos, hasta que su numerosa familia y sus altas ocupaciones le exigieron mayor atención. Cuando Robert lanzó su candidatura al Senado en 1964, Jackie lo apoyó decididamente. Se afirma que cuando estaba considerando incorporarse a la carrera por la nominación presidencial, ante la caída en la popularidad del presidente Johnson, Bobby Kennedy habría dicho, dependerá de lo que Jackie quiera que haga. Número 25. Le preocupaba la seguridad de Bobby Kennedy. Jackie animó a Bobby a postularse a la nominación, recomendándole que no intentara imitar a John, sino que fuera él mismo. En privado, Jackie sentía gran preocupación por la seguridad de su cuñado, pensando que era más odiado que JFK, especialmente por su decidida actuación contra la mafia durante el tiempo que fue fiscal general. Bobby estaba en una exitosa carrera hacia la candidatura cuando fue mortalmente baleado en Los Ángeles el 5 de junio del año 1968, mientras celebraba la victoria en las primarias de California, muriendo al día siguiente. Jackie viajó de Manhattan a Los Ángeles y acompañaba a Ethel, la esposa de Bobby, cuando éste murió. Número 26. Se casó con Aristóteles Onassis en octubre de 1968 en la isla grega de Scorpios. La muerte de Robert Kennedy retotrajo a Jackie a los pavorosos momentos del magnicidio de JFK y sufrió una recaída en su depresión. Si matan a los Kennedy, entonces mis hijos son objetivos. Quiero salir de este país, dijo, temiendo por la seguridad de sus niños. El 20 de octubre de 1968, Jackie contrajo matrimonio con su viejo amigo Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, quien podía proporcionarle la seguridad y privacidad que buscaba. La boda no pudo ser más privada, ya que se realizó en Scorpios, una isla del Mar Jónico, propiedad del magnate griego. Número 27, se habló de su posible excomunión por casarse con un divorciado cuya anterior esposa aún vivía. Jackie se rehusó a perder el apellido de JFK y tras su segundo matrimonio adoptó el nombre legal de Jacqueline Kennedy Onassis. El nuevo enlace le trajo muy mala prensa. Onassis era un divorciado y su exesposa, Tina Líbanos, perteneciente a una prominente familia grega, aún vivía, por lo que se especuló que Jackie podía ser excomulgada por la Iglesia Católica. Sin embargo, tal versión fue desmentida por Richard Cushing, arzobispo de Boston, calificándola de tonterías. Durante su matrimonio, Harry y Jackie, como los llamaban los medios, se convirtieron en las máximas celebridades del Jet Set internacional y eran perseguidos por la prensa del espectáculo cada vez que se sospechaba que iban a alguna parte. Estos seguimientos solo serían comparables después con los que sufrió la princesa Diana de Gales, especialmente en su vida sentimental tras su divorcio. Número 28, en Beudón, nuevamente en 1975. Los Onassis tuvieron seis diferentes residencias. El apartamento de 15 habitaciones en la 5ª avenida neoyorquina, otro en París en la avenida Foch, una casa en Atenas, la isla Scorpios, una granja de caballos en Nueva Jersey y el yate Cristina, con área suficiente para más de 10 espaciosos apartamentos. Jackie se aseguró de que sus hijos mantuvieran un estrecho contacto con los Kennedy y tras la muerte de Bobby, desarrolló una cercana relación con su otro cuñado, el senador Ted Kennedy, quien la asesoró para su matrimonio con Onassis. La salud del magnate griego empeoró rápidamente después de la muerte de Alexander, su único hijo varón, en una tragedia aérea de 1973 y Aristóteles Onassis murió el 15 de marzo del año 1916. Por segunda vez, Jackie había quedado viuda. Número 29, le tocó muy poco lo de la herencia de Onassis. Las leyes de Grecia limitaban severamente a las viudas no griegas, mucho más si eran de segundos matrimonios, y a Jackie le tocaba muy poco de la herencia de su esposo fallecido. La única heredera de Onassis era Cristina, su único descendiente vivo, y Jackie entabló una demanda que terminó, tras dos años de disputas, en un acuerdo extrajudicial en el que recibió 26 millones de dólares, apenas un pellizco de la inmensa fortuna legada por el armador. Tras la muerte de su segundo marido, Jackie regresó definitivamente a Estados Unidos, entre 1975 y 77 fue editora consultora de la editorial Viking Press. Número 30, respaldó a su cuñado Ted en su fallida aspiración a la candidatura presidencial. En 1979, Jackie apareció en el FUNI a la Hall en Boston, al lado de la matriarca Ruth Kennedy, madre de JFK, y de su cuñado Ted, cuando éste anunció que disputaría la candidatura presidencial del Partido Demócrata al presidente en ejercicio, Jimmy Carter. Ted perdió la nominación con Carter, quien a su vez fue derrotado por Ronald Reagan en las elecciones de 1980. En los años 1970, dirigió una campaña para salvar de la demolición y restaurar la histórica estación Ferrocarrilera Gran Central Terminal de Nueva York. Una placa colocada en la terminal reconoce su prominente papel para conservar el inmueble. También participó en una campaña contra el proyecto del rascacielos Columbus Circle, finalmente cancelado, que habría bloqueado la iluminación natural del Central Park. Número 31, obtuvo una orden de restricción contra un paparazzi. Jackie continuó siendo una figura mediática y el paparazzi Ronny Galeja se convirtió casi en su sombra, tomándole fotografías no autorizadas en sus actividades cotidianas. El caso llegó a los juzgados y fue pionero en la aplicación de órdenes de restricción a los paparazzis. Desde 1980, Jackie mantuvo una cercana relación con el comerciante de diamantes belga Maurice Tempelsmann, quien estaba distanciado de su esposa. En los tempranos años 1990, apoyó a Bill Clinton en su campaña a la nominación y en su llegada a la Casa Blanca. Le hablaba con gran franqueza y confianza al presidente y a su esposa Hillary. Fue una fuente de inspiración y consejo para mí, dijo Clinton. Número 32, su acento extraño y elegante era el de una neoyorquina de los viejos tiempos. Según varios lingüistas, el acento vocal de Jackie se caracterizaba por ser no rótico y por la división de la letra A. En inglés, el acento rótico se distingue por pronunciar la letra R de manera implosiva, como en los casos de water y hard. El acento no rótico, como el de Jackie, no pronuncia la R o solo lo hace cuando va delante de una vocal. La no roticidad generalmente se usa en el noroeste y el sur de Estados Unidos, particularmente entre personas mayores nacidas antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue un estilo de habla con el que crecieron. Como nativa del estado de Nueva York y miembro de una familia culta y rica, Jackie se crió con ese estilo vocal. Número 33. Le diagnosticaron un linfoma cancerígeno a finales de 1993. En noviembre de 1993, con 64 años, Jackie se cayó de su caballo cuando participaba en una cacería de zorros en Virginia y fue al hospital para ser examinada, encontrándosele un ganglio linfático de la ingle inflamado. El accidente y una enfermedad que avanzaba deterioraron su salud y en diciembre fue diagnosticada con un cáncer denominado linfoma no cotkiniano. Comenzó sus sesiones de quimioterapia a principios de 1994 e hizo una declaración pública sobre su enfermedad, anunciando que el pronóstico era bueno, mientras continuó con su trabajo en la editorial WTL, que había comenzado tras dejar Viking Press. Número 34. Murió el 19 de mayo de 1994 a los 64 años. En marzo, la enfermedad se había propagado por el cerebro y la médula espinal, quien mayo afectó al hígado, ya que murió el 19 de mayo de 1994 a 70 días de su cumpleaños número 65 y cuando hizo el anuncio, su hijo John John dijo, ella lo hizo a su manera y en sus propios términos y todos los sentíamos afortunados por ello. John John y su esposa morirían cinco años después, cuando la avioneta pilotada por el hijo de JFK y Jackie se precipitó sobre el Atlántico. Jackie fue inhumada en el cementerio nacional de Arlington, al lado de JFK y de sus hijos Arabella y Patrick. La elegía fue pronunciada por el presidente Clinton. Número 35. La actriz Natalie Portman utilizó su acento en la película Jackie. En septiembre de 2016, la película Jackie sobre la vida de la celebridad fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ganando el premio a Mejor Guión. El filme está ambientado en la época en la que Jackie Kennedy era primera dama y en los días siguientes al asesinato de JFK. La actriz israelí-estadounidense Natalie Portman interpreta a Jackie mientras que Scarper Phillipson encarna a John F. Kennedy y Peter Sarsgaard a su hermano Robert. El rodaje comenzó en París, Francia y las escenas de la procesión funeraria de JFK fueron filmadas en el centro de Washington, D.C. En la película, Portman habla con el auténtico estilo vocal que utilizaba Jackie todavía tradicionalista y elegante en la década de 1960. Jackie Kennedy marcó una época entre las esposas de los primeros mandatarios de alto perfil y más de seis décadas después, nadie la ha podido igualar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 35 cosas de la trágica vida de Jackie Kennedy y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Gracias!